Música Hey que talones como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal Hoy estamos de vuelta en Marvel Striker Force Realmente yo no se que hago aqui Pero pues aqui estamos La verdad no se imaginan la cantidad de todos ustedes que me decían Trago sube Marvel Striker Force Vale la pena jugar Marvel Striker Force Quiero que juegues Marvel Striker Force Y yo Pero si no tengo tiempo para jugar Marvel Striker Force Pero bueno Me di la oportunidad de descargarlo Lo jugué en el teléfono Y tengo que decirles que las misiones cargan bastante rápido en mi teléfono Y aqui tardan 3 años Estaba probando una misión por eso estaba en la otra pantalla de carga Pero bueno vamos a hablar un poco del tema de este juego Porque pues en realidad soy nuevo Soy nivel 12 como pueden ver Entonces Vamos a hablar De que consiste Es un juego tipo Ataca tu y luego ataca el otro Como de uno para uno Pero a veces atacan mas seguido tus personajes que los otros O los enemigos atacan primero que los tuyos No se osea el que es mas rapido ataca primero una cosa si es por turnos Un personaje por turnos Pero bueno Lo mas seguro es que tu ya sepas de que trata este juego Ahora lo importante de este video es Tengo unos Unas chingaderas moradas que no se ni como se llamen Que en teoría Según he estado viendo dentro del juego Te sirve para comprar personajes No se ni como Pero Los junté Dije voy a juntarlos Para luego hacer un video Abriendo personajes Igual me toca algo chido Y queda grabado Que aqui si tengo buena suerte No como de Marvel Future Fight Entonces Como pueden ver tenemos objetivos diarios Como en cualquier juego Pues vamos a reclamarlos Va laggeado Va laggeado No va tan laggeado como el Future Fight Pero va laggeado Entonces si se fijan Pues nos dan recompensas Que esta no sea en realidad Tengo 1100 En teoría me deberían de dar mas No me acuerdo cuantos tenia al principio Pero bueno No me digas que subio otro nivel Pero pues bueno Bueno en este juego subes de nivel con cualquier cosa Porque subes tan rápido de nivel Aquí no entiendo Yo soy nivel 14 Y acabo de decir que soy nuevo Bueno ya soy nivel 15 Tócate los pies y los codos Perfecto Pues muy bien Seguimos recolectando mas Cosas moradas Que no se ni que sirvan Pero bueno Este es el tema de la recolección de materiales También me di cuenta De que hay misiones de evento A ver No estoy No estoy No estoy Aquí para que me vean Gastos tutoriales De verdad A ver quítate ya Dos horas después Ah le tengo que dar click Muy bien El modo historia se divide En varias campañas La primera es La de héroes Y la segunda es de villanos Vas desbloqueando héroes Y sirven solo para las misiones de héroes Y vas desbloqueando villanos Que sirven solo para los de villanos Entonces tienes que mejorar un chingo de personajes A lo wey Y al parecer hay personajes místicos Ok Ahora otra cosa rápidamente Antes de ir a abrir esas chingaderas Es que aquí puedes subir De tier 1 a tier 2 A tier 3 A tier no se cuantos tier hay en el juego Y para subirlos Por si alguien no sabe Y esta viendo el video Tienes que completar Todos este Lo que te pide aquí Los materiales Y lo das en mejorar Y listo Ya es categoría 2 O tier 2 Y sube de poder Que es lo importante Entonces si se fijan aquí Salen estos Que creas este material Y le das en crear Que por cierto Todo cuesta mucho oro Pero también consigues mucho oro Es algo muy extraño Y equipas Lo demás que tengas Y aparte puedes buscar Las piezas En misiones Que ya has jugado Y aparte tiene Modo automático Por si te da flojera Pues le das en echar Bueno Si no Porque tu vas a jugar Perfecto Le das en automático Y le das en auto por 3 Y juegas según Esas 3 misiones Y te trae materiales Digo Está bien Ahora Si se fijan Estos son mis personajes Tengo a Luke Cage No se si a alguien más Le dieron a Luke Cage Desde el principio Fue mi segundo personaje El primero fue Spiderman Y este también Te lo dan al principio Y luego tengo estos dos Y los demás son de modo historia Entonces No se si todos tengan a Luke Cage O solamente a mi me tocó Luke Cage Pero bueno Algo más que se me esté pasando Ah pues mira Nos dan logros en el juego Que por hacer misiones Pues te van dando biometrías De Hulk al parecer Y muy bien Perfecto Pues no se ni cuantos Dinos de 3 me falta Para sacar a Hulk Y aquí tenemos las orbes Que las orbes Es lo que nos da personajes Según yo entiendo Entonces vamos a reclamar Que no se ni siquiera Que sea esto Es la primera vez Que voy a abrir estas cosas Las estuve guardando Para hacer un video Y si se apura Pues mejor Ahí estamos Perfecto Tengo 3 orbes Pues vamos a abrir No se ni siquiera Es que me toco Ojalá me toque algún personaje nuevo ¿Y esto que es? Soldado de shield Ah Tócate los pies No quiero ese wey Esto al parecer Es gratuito ¿No? Creo Ok Bulzai 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 Y aquí te salen Las posibles recompensas 50 biometrías Y al parecer Aquí en este juego Ronan si es bueno Al parecer Al parecer Si es bueno Ok Y luego el siguiente Te sale 450 Estos se ven chafitas Vamos a comprar unos mejor Quítate Esto sale 600 600 Orbe de picadura De widow Orbe de cazador Orbe básico Si se fijan Tengo aquí otro gratuito Que les digo Que no he abierto nada Que todo lo estuve guardando Para hacer este video Y si les gusta Que quieren ver Más contenido De Strikeforce En el canal Pues me dicen Es muy raro este juego No lo creo jugar Todo el tiempo Pero pues Pues está aquí Lo podemos jugar Y había visto Esto no sé Ni cómo funciona Que nos puede tocar aquí Mira vamos a abrir Una aquí A ver Que es lo que nos toca Ojalá nos toque algo bueno Pero porque dan Una biometría Porque no dan más O sea Tanto les cuesta Tan codos Son en este juego Y ya no me alcanza nada Muy bien Yo ahorrando Tres días Para que no me alcance nada Pues vamos a abrir Otra de estas Y pues que nos toque Algo decente Que puedo utilizar En el juego Que ese O sea El juego te da pura basura Por lo que estoy viendo Mira Asesina de la mano Asesina de la mano Pues vamos a abrir esto Al parecer esto es gratuito Mira Esto que es Científico de Hydra Ay no me estás tocando la Headshot Y aquí pues te dan Más materiales Aquí te dan materiales Por cualquier cosa Ni siquiera O sea yo nomás Juego misiones Yo no hago absolutamente Nada y me dan cosas Entonces en realidad No sé cómo funciona Vamos a reclutar Este brother Ahí está Pues bienvenido Bullseye Ahí Muy bien Y vamos a reclutar Pues estos dos Pues es que ya los tenemos Aquí Pues ni modo de no reclutarlos Dejarlos ahí como parguelitas Ok pues bueno Pues no sé Ni siquiera Vamos a ver si puedo Mejorar a Luke Age Y subirlo a tier Tier algo Vamos a subirle el nivel A Luke Age A ver Ah Te dan estos chips Que son los niveles Aquí sube uno Sube dos O sea en teoría Sube lo mismo No sé ni siquiera Para qué sirve cada chip Entonces pues vamos a darle Los verdes Ah no es cierto Se te consume más Que feo Bueno no hay pedo Entonces Mejoramos a Luke Age Vamos a subirlo a tier 3 Creo que ya sería tier 3 Y vamos a ver Si descubro algo más En el juego Que aún no hayas descubierto Porque si Les digo soy nuevo Entonces tampoco me sé todo Entonces vamos a darle Mejorar Y pum Subimos a categoría 3 A Luke Age Perfecto Habilidad desbloqueada Al fin Ya me había cansado De la habilidad esta Y que pasa si le pico aquí Ah Que podemos mejorar Las habilidades Esto no lo sabía Pues vamos a mejorarla Al parecer Luke Age Va a ser un personaje Más fuerte Y pues vamos a equiparle Estas piezas Que tenemos ya de sobra Y pues tenemos A nuestro Luke Age Más fuerte que nunca Vamos a ver Lo podemos subir también A tier 3 Este también se va a tier 3 Pues bueno Estamos subiendo Un puro personaje Ah no es categoría 2 Ya me había emocionado Vamos a ver Si lo puedo subir a tier 3 Venga Venga Punisher Venga Punisher Venga Punisher Y como ven Van creando piezas Diferentes Vamos a buscar Este pedo Eh Y subida de nivelos Este juego De verdad No entiendo Que esta pasando No entiendo De verdad Si tu entiendes Este juego Por favor Dime dragón ¿Se juega de esta manera? Y yo Ah Gracias Bueno Me dieron materiales Si se me dieron Vamos a buscar este Se puede buscar Se puede buscar Casualmente si tengo la misión Pues vamos a ver Si me dan estas pelotas Que me dieron 8 Muy bien Y lo podemos mejorar Por favor dime que Por favor dime que Subes a tier 3 Sube a tier 3 Punisher Muy bien Ya tenemos dos personajes En tier 3 Super chido Otra habilidad Más para nuestro Buen Punisher Y vamos a jugar Una misión Para terminar el video Para que vean De que se trata Este modo de juego Y podemos subir Spider-Man a categoría 2 También Perfecto Pues mira Y creo que se puede ir A tier 3 también Pues que vean O sea este video Me esta saliendo Bastante productivo Estoy subiendo A personajes a tier 3 Que ni siquiera sabía Que podías subirlos A tier 3 Entonces super bien Muy bien Perfecto Estoy creando un montón De cosas que ni siquiera Sabía que tenia materiales Perfecto Se viene tier 3 De Spider-Man Super bien Perfecto Ya tenemos a 3 tier 3 Y por favor Ya nomás sería el colmo Que pudiera subir a esta woman Se puede subir esta woman A tier 3 también Dime Dime que se sube Dime que se sube tier 3 Por favor Dime que se sube tier 3 Y la petamos Y la petamos De verdad Si podemos subir a esta woman A tier 3 De verdad la petamos La petamos Y tendría mi equipo Más poderoso de todo Marvel ¿Cómo se llama? Strike Force Si se me olvidó el nombre del juego Lo estoy jugando Y se me olvidó el nombre Así soy yo Subimos en este video Tres personajes a tier 3 Subimos Ah no Esto ya es tier 3 ¿No? No No bueno No sé Pues hicimos bastantes cosas Bastantes cosas muy útiles Súper útiles Mira Desbloqueé otro logro Perfecto Igual subo 40 niveles En este video Y tenemos en el buzón Dos Dos cosas Recompensa Ah creí que Creí que me ibas a dar algo ¿No? Que nomás me ibas a meter Un mensaje aquí Y no leído Se salto desbloqueado Reclamar Mira este si fue muy buena gente Y me dio cosas Tenemos 3 logros más Perfecto Más biometrías de Hulk Más biometrías de Hulk Y más biometrías de Hulk ¿Cuánto me falta para sacarlo? I don't know Tengo orbes Orbes Vamos a reclamarlas de una vez Oh perfecto Pura basura ¿Esta quién es? Cegadora Cree Te voy a cegar Cegadora Te voy a dejar más cegada Que la cegueta Y aquí tenemos otro Perfecto No sé ni cómo estoy consiguiendo Estos materiales Ustedes ven que nomás estoy jugando ¿Y esto qué es? Mi espadachín de la mano Es que no me O sea ¿Qué más me falta aquí? ¿Qué más basura me falta En este juego? De verdad Pues miren Vamos a subir a Tier 4 A Spider-Man Yo creo que si se puede subir Pues vamos a subirlo Una vez Una vez Para que el video dure 40 minutos Vamos, vamos, vamos Vamos a subirlo Al parecer todo ocupa mejoras Aquí del Spider-Man Tenemos que entrenarlo Pero ya no puedo Tengo que subir más de nivel Buscar Vamos a buscar más esto Rayos X Ah que todavía no tengo Ni la misión de los rayos X Entonces ¿Cómo conseguir rayos X? Pues vamos a mejorar la habilidad Perfecto Y me falta uno más Por mejorar la habilidad Creo que es Punisher Y pues ya lo tenemos Lo tenemos Perfecto Pues vámonos a una misión Aquí les voy a dar un corte Porque si se tarda De verdad Si se tarda Aquí les doy un corte Y nos vemos en la misión Wow Estuve 5 minutos Esperando A que la pantalla de carga Decide cargarme el juego Entonces este juego Para hacer directos No, o sea Ni me lo pidan Porque no vamos a estar 5 minutos esperando Que empiece la misión Porque No Esto es una burla Esto es una ¿Y este güey quién es? Ah canijo Julián ¿En qué momento Entraste Julián? O sea este güey Ni está mejorado Me lo van a matar Y no voy a poder sacar Las 3 estrellas Güey No voy a poder sacar Las 3 estrellas Que fail brother No me fijé O sea 5 minutos esperando Que se cargara el juego Para que luego me metieran Este cara de almendra Güey No No, no Por favor Vamos a utilizar La nueva habilidad De Punisher No sé ni que hace Amigo Ok Y pues este Este bastardo No es ni Ni daño Va a ser 13 de daño Es que no está mejorado Hace 13 de daño Güey 13 de daño Black Widow Que Ah nomás saca Su tableta mágica Muy bien Black Widow 1 de 4 fases Ok Vamos a usar La tercera habilidad De Luke Edge Porque no tengo ni idea De que sea Vamos a pegarle A Black Panther Ah que no le pega Que nomás grita Subir defensa Ah bueno Está bien Está bien Mira ya va a morir Ya va a morir Julián Pero Julián ¿Por qué entraste al juego Julián? Pum Pum Yo no sé Porque a veces Hace cinemáticas Y otras veces Nomás da un golpecito Como niña Y otras veces Los mata de un golpe No, no sé De verdad O sea a mí no me pregunten Si alguien sabe Cómo hacer Como combos Picándole aquí En la pantalla O no sé Vamos a ver Julián Dispara Julián Venga Julián Venga Contraataque Ah bueno Mínimo 4 de daño Julián El más poderoso De todo Marvel Strike Force Tírale esto Ahí estamos Granadoso Ahí muerta Se nota que mis personajes Ya son tier 3 Si hacen daño Al parecer estoy leyendo Que se puede hacer alianzas Yo la verdad No tengo ni idea Soy nuevo aquí Y si quieren Que haga una alianza Me dicen Y pues No voy a jugar Tan seguido este juego Pero Se puede hacer un intento A ver Luke Cage Derríbalo de un golpe Dale puñetazo No lo mató de un golpe O sea de que me sirve Ser tier 44 A ver Tercer habilidad De Spiderman ¿Qué hará? Wow De lo que tenía De epicidad No tiene nada Ojo que nos tiraron Un bombazo Ojo que Julián Sigue vivo O sea No es moco de pavo Un nivel 1 En una misión Del capítulo 3 Y seguir vivo Es mucho mérito Para Julián Haciendo 3 de daño Vamos Julián Vamos Vamos Julián Ojo que matan a Julián No me lo creo Julián De verdad Julián Julián Hijo mío Amigo hermano Julián Por favor Hay que curar a Julián Nueva misión No puedo curar a Julián No No Julián Por favor Sigue vivo Julián Por favor Vamos Luke Cage Toma 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 Que golpe Que golpe Toma Rompimos la máquina Con la cara Vamos Julián Sigue vivo Julián Sigue vivo Julián Venga Julián Sigues vivo Muy bien Ah que me falta una fase Pasé una misión Con un personaje De nivel 1 Del capítulo 3 Esa habilidad de Luke Cage Da la vida eh Esa habilidad de Luke Cage Da la vida O sea Me pasé una misión Increíble eh Increíble El bueno de Julián Es un crack Firo mastodonte Te voy a mejorar No La verdad es que no No te voy a mejorar Y pues vamos a ver Espero que este video Les haya entretenido Que sea si no les gusta Marvel Strike 4 O si les gusta Pues déjenme Comentarios Aquí explicándome Más o menos El funcionamiento De esta chingadera Porque no tengo ni idea Y pues bueno Estoy viendo que tengo 200 de 200 Que no sé ni que es esto No sé para que sirva Pero no importa Si les gustó este video Recuerden dejar su like Si llegaron Si llegaron a esta parte Dejen Dejen Force Si dejan Force En los comentarios Sabré que llegaron hasta acá Y se los agradezco De todo corazón Si eres nuevo Y llegaste hasta Y llegaste hasta esta parte Del video Te invito a que te suscribas Es totalmente gratis Le picas al botón De aquí abajo Y luego le picas En la campanita Y activas las notificaciones Para que te avise Cuando estoy subiendo un video O cuando haga un directo Recordarte que tienes Mis redes sociales En la descripción Tanto como mi grupo De puros dragoncitos Mi página de Facebook Y mi Twitter Me puedes seguir Por mis redes sociales Y todos vamos a ser chidos Sí, sí, sí Solamente por hacer eso Te conviertes En una persona chida Y sin nada más Que comentarles Muchas gracias a todos Por ver el video Y si quieren más Strike Force Me dicen Y vemos que hacemos Adiós Fin de la transmisión